Elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, arribaron al estado de Nuevo León, para reforzar la seguridad en la entidad. Más de 100 elementos de las Fuerzas Especiales llegaron al Aeropuerto Internacional de Monterrey, en donde se agruparon en diferentes unidades y se desplegaron a varios municipios y del área conurbada de Monterrey. Los militares realizarán labores de patrullaje y vigilancia en las zonas más conflictivas de Nuevo León, con el objetivo de reducir el índice de criminalidad y devolver la paz y la seguridad a la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!